Hola criptofans, bienvenidos a CCS Cryptocurrency State. Mi nombre es Santiago, soy desarrollador y inversor. Y en este video voy a hacer un paso en paso sobre cómo comprar tokens PSWAP. Eso es correcto, ese token PSWAP es el token que vendrá el exchange descentralizado de Polkaswap, que será el ecosistema descentralizado de Polkadot. Así que este es mi tercer video, este es la trilogía de Polkaswap. Así que si no viste mi video ayer, por favor velo, donde mencioné mi estrategia para obtener un millón de dólares con Polkaswap ahora mismo. Y si no viste mi anterior video, el primer video que hice para Polkaswap, donde expliqué Polkaswap en profundidad, qué es Polkaswap y cómo funcionará, cómo obtener el token, cómo obtener recompensas, cómo farmar y todo sobre Polkaswap, velo también aquí. Lo pondré al final de este video, los dos videos. En el video de hoy vas a aprender paso a paso cómo obtener los tokens PSWAP. Sin nada más, por favor, vamos a hacerlo. Hola chicos, bueno básicamente para este tutorial de paso a paso sobre cómo comprar tokens Polkaswap y PSWAP, necesitarás tres cosas. Una, necesitas ir a polkaswap.io, aquí es donde operarás. También necesitas tener una cuenta de MetaMask. Si no sabes qué es esto, puedes buscar un video sobre cómo crearlo. Es muy fácil, es una extensión de browser, básicamente para Chrome o Firefox. Estoy haciendo este video en Chrome. Una vez que añadís la extensión, tendrás la icono aquí de la Fox, así que puedes clicar aquí y crear una cuenta de MetaMask. Esto es como una cuenta de Ethereum que puedes usar para muchas cosas en las redes. Entonces, cuando creas la cuenta de MetaMask, también necesitas enviar un teléfono a Ethereum, en este caso, de Binance o de Coinbase o de cualquier intercambio o lugar que tengas tu cripto. Puedes enviarla a tu cuenta de MetaMask. Y también necesitas tener una extensión polkadot.js, que es otra extensión de browser para Chrome o Firefox. Estoy usando la extensión también en Chrome. Puedes ver aquí, después de instalar la icono, es similar a MetaMask. Tienes que establecer una cuenta, puedes tener varios cuentos. Cuando instalas la extensión, si clicas aquí, si ya tienes una cuenta, lo verás aquí. Si no, vas a clicar ahí. Por supuesto, no voy a usar esta cuenta, esto es solo para mostrarles. Tienes que escribir estas 12 palabras. Estas serán tu seguridad de seguridad. En caso de que necesitas instalarla de nuevo, la extensión en otro browser. Con esto, podrás recuperar tu cuenta. Y este será el número, el ID de tu cuenta. Entonces, una vez que has salvado estas palabras, puedes clicar aquí, el siguiente paso. Y en dos pasos podrás crear tu cuenta. Entonces, una vez que tengas tu extensión polkadot.js disponible con una cuenta y tu cuenta de MetaMask también con tu Ethereum en ella, podrás hacer el tutorial en este video. Vamos a hablar de eso. Entonces, porque las transacciones tienen mucho tiempo, hice este tutorial hace dos o tres días y tomé todas las escenarios de paso a paso. Y dejé algunos comentarios aquí en la pantalla. Te mostré los escenarios que tomé del proceso. Básicamente, como mencioné antes, necesitas tener tu extensión polkadot.js y tu extensión de MetaMask. Entonces, cuando vas a la aplicación aquí en Swap, en una cuenta, primero podrás conectar con tu extensión polkadot.js. Entonces, ahora mismo, aquí ves que este es mi cuenta que está conectada con mi extensión polkadot.js. Estoy usando eso. Cuando conectas eso por primera vez y vas a la cuenta, verás que tendrás los tokens SORA, que son XOR, VALTONKEUS y PSWAP tokens. Estos tres van a ser el token default que tendrás. Para ver esto, vas a la cuenta de tu balanza en cuenta y tienes esto aquí. Entonces, necesitas ir a Swap, que está arriba aquí en Polkaswap.io. Y necesitas conectar tu cuenta de MetaMask. En este momento, lo cambié para Ethereum, hace dos días hace que hice este tutorial. Entonces, para usarlo para comprar los tokens PSWAP. Entonces, una vez que estés conectado, verás aquí en tu MetaMask, que estés conectado aquí. Por supuesto, necesitas firmar una verificación de eso. Entonces, una vez que ya tengas tu Ethereum en tu MetaMask, podrás hacerlo. Para hacer esto. Si no sabes cómo enviar los tokens a tu MetaMask, puedes clic aquí en tu cuenta. Y esta será tu adres de token RC20. Entonces, puedes depositar tu Ethereum aquí usando esa adres. Entonces, si estás en Binance, puedes hacer un perdón en Binance y usar esta adres para enviar los tokens. Y luego aparecerá aquí en tu MetaMask. También necesitas tener una cuenta en tu extensión Polkadot.js. Como mencioné, es súper fácil de crear. Entonces, puedes buscar un tutorial si quieres. Y una vez que estés conectado, vas a ver eso en tu cuenta, como mencioné antes. Antes de continuar con el video, recuerda que estoy haciendo un sorteo increíble. Voy a dar la mitad de Bitcoin a un ganador y 5 Ethereum a 5 ganadores diferentes. Si quieres participar, es súper fácil, solo un par de clics. Seguirá el link en la descripción. Pero recuerda que debes estar suscrito al canal con la campana en la campana para ser considerado. Me muevo a mí mismo para que puedas ver claramente. Entonces, después de que tengas tus teléfonos y tu MetaMask y estás conectado en ambos, tu MetaMask y la extensión Polkadot.js aquí, necesitas ir a la brecha y aquí es donde vas a usar la brecha de hashi. Y esto, la última semana, tuvo problemas, pero ahora mismo, en los últimos días, están funcionando perfectamente. Entonces, esto te ayudará a transformar tus tokens Ethereum de tu red de Ethereum en Zora Ethereum. ¿Cómo vas a hacer eso? Vas a clicar aquí primero y vas a tener una lista de tokens. Vas a clicar donde dice Mirro Ethereum. Puedes verlo porque será el único que tiene teléfonos. Eso significa que tu mirro Ethereum es tu conexión con tu MetaMask. Así que ese es el Ethereum que vas a seleccionar. Recuerda que puedes cambiar aquí el orden que estás viendo. Tienes que poner de Ethereum mainnet a Zora mainnet. Así que básicamente lo que estás haciendo aquí es transformar tus tokens Ethereum nativos en tokens Ethereum en la red de Zora mainnet. El precio será el mismo y no tienes ninguna ventaja para hacer esta brecha, así que es gratis. La única ventaja que tienes es para la ventaja de Ethereum, pero la aplicación y la red de Zora no cargan ninguna ventaja aquí. Así que una vez que tengas tu Ethereum aquí de tu MetaMask seleccionado, necesitas clicar aquí también en Ethereum, que será la Zora mainnet de Zora mainnet, y clic en el siguiente. Una vez que haces eso, tendrás este lanzamiento aquí que es la confirmación que necesitas hacer en tu MetaMask. Porque ya estás conectado, estás enviando el Ethereum para pasar a estas transacciones, o estás transformando, en este caso, hice 3.99 Ethereum por 3.99, el mismo valor al Ethereum Zora. Así que necesitas confirmar esta transacción para hacer eso. Y esta es una transacción de dos pasos. Tendrá un poco tiempo y por eso no lo hice en vivo. Así que necesitas esperar esto para las confirmaciones. La transacción de HashiBridge hace un tiempo. Necesitas esperar 30 bloques para confirmar tu transacción. Por eso también hace tiempo para completar. Pero no salgas de aquí. Solo dejarlo ahí. Y en el mismo tiempo, tomar un café. Esto toma el tiempo. Luego verás esto, que estás en la segunda de dos transacciones. Verás la primera, la transacción de Ethereum está completada. Y ahora estás esperando por la Zora mainnet. Este proceso fue el que tenía problemas hace una semana y ahora está funcionando bien. Así que puedes esperar por eso. Cuando se terminan, verás algo como esto. Como si la transacción está terminada. Y ahora, si vas a la cuenta, por default, solo ves estos 3 tokens. El token XOR de la red, los tokens BAL y los tokens PSWAP. Por supuesto, la primera vez será todo en cero. Y así que para ver tu nuevo Ethereum, que representa el Ethereum en la red SORA, necesitas aclarar aquí este botón y seleccionar el asunto de Ethereum SORA. Se aparecerá aquí y lo verás ahora en tu cuenta que está conectado a tu Polkadot.js extensión Polkadot.js, verás tu Ethereum en SORA. Ahora, el siguiente paso es que vayas a SWAP. Y quieres seleccionar aquí tu Ethereum. Recuerda que tu Ethereum ahora es Ethereum basado en la red SORA. NETWORK para hacer la SWAP. Entonces, clic en ahí y podrás ver otras monedas. Las monedas que no tienen el logo aquí, son tokens que la gente ha estado creciendo. Entonces, necesitas verlo correctamente el Ethereum que tiene tu suma. Y también, no pierdas tu cripto aquí alrededor de las monedas que no pertenecen al Ethereum SORA correctamente. Entonces, clic en este Ethereum. Y luego, debajo aquí, puedes seleccionar el token PSWAP, que es el token para Polkaswap. Y esta transacción va a costar algunos tokens XOR. Entonces, primero, antes de negociar para PSWAP, solo negociar un poco para XOR, así que podrás pagar la tasa. Ve aquí, la tasa para esto es 0.00007, así que es muy barato. Entonces, si no tienes nada de XOR en tu cuenta, no podrás pagar la tasa. Entonces, necesitas pagar tu tasa aquí con ese token. También, estoy haciendo el tutorial usando Ethereum, porque es el asunto más común aquí. Pero podrías hacer lo mismo si ya tienes tokens SORA en otro intercambio, y lo pasas a la aplicación aquí. Entonces, ahora mismo, estamos confirmando esto. Más por Ethereum será alrededor de 50.000 PSWAP tokens. Entonces, cliques aquí para confirmación. Aquí recomiendo que te ponga 1%. Esta es una tolerancia de desesperación del cambio de precio. Si compras 0.1, probablemente no funcionaría, porque el precio podría cambiar eso y luego puede cancelar el orden aquí. Entonces, una vez que tengas la confirmación para el swap, necesitas clicar en confirmar. Eso enviará un signo de la transacción para tu extensión Polkadot. Necesitas clicar, poner tu pasaje, poner tu... Bueno, aquí está la información de tu cuenta Polkadot.js. Necesitas clicar y confirmar la transacción. Y una vez que eso suceda, verás que la transacción fue submetida. Y luego verás el suceso de confirmación aquí para la transacción. Y después de eso, si vas a la cuenta, verás ahora que tienes tu PSWAP aquí. Ya cambié de Ethereum para el objetivo del video aquí. Así que ahora mismo tengo en mi cuenta 170,407 PSWAP tokens. Y los dejaré aquí. Así que puedes desconectar después para tus extensión en ambos de ellos. Y cualquier momento que quieras venir aquí y verás que aún estás teniendo tus tokens Polkadot. Puedes conectar de nuevo y verlo en tu cuenta. Bueno, este es todo el video de paso a paso sobre cómo comprar tokens PSWAP en este momento. Recuerda que tienes otras maneras de obtener estos tokens. Esta es una manera directa de cómo comprarlos para mantenerlos. Y el precio está aumentando cada día ahora. Así que te recomiendo, si te gustan estos videos que hice y crees que es una buena inversión. Recuerda que esto no es un consejo financiero. No soy tu consejo financiero. Esto es lo que estoy haciendo. Y hice mi video para mi estrategia ayer y la semana antes que hice una explicación del proyecto. Creo que será uno de los malos ahora mismo. Así que si te gustó este contenido, por favor like el video, suscríbete al canal y activa la campana para obtener las notificaciones y participa en el placer, por favor. Pero por favor, es muy importante que like el video. Estoy haciendo este contenido para ustedes siempre. Bueno, eso es todo chicos. Te veré en el próximo video.